¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Ahora vamos a ver todas las escalas en el acordeón de Fa. Normalmente en los videos de YouTube están todos en el acordeón de Sol, pero ¿por qué no lo hacemos en el de Fa? Si la mayoría de las canciones norteñas clásicas y de hecho también las nuevas están en el acordeón de Fa, no sé por qué se ha hecho la costumbre de hacer el acordeón de Sol. Creo que era porque cuando recién salió el Panther solamente estaba en Sol y como era el más económico, pues es con el que todos empezaban, pero ahora ya hay Panther en Fa. Yo, por ejemplo, si quieren tocar les recomiendo que empiecen con el de Fa ya, porque el de Sol está bien para aprender, pero ya la mayoría de las canciones que quiero sacar de Ramón Ayala, Cadetes de Linares, Cardenales de Nuevo León, son en el acordeón de Fa. Y las más nuevas, grupos como Calibre 50, Enigma Norteño, son... Calibre 50 es puro acordeón de Fa, Enigma Norteño es Fa y creo que también de Mi, pero la mayoría son en el acordeón de Fa, entonces vamos a ver todas las escalas aquí completitas para que las tengas bien bien cimentadas. ¿Te parece? Vamos a empezar. Comencemos. Como dijimos, es acordeón de Fa. Vamos a empezar con la escala de Si bemol. En pantalla van a aparecer las notas, no se preocupen, pero igual las voy a ir nombrando. La escala consiste en Si bemol, primero notas sencillas. Fíjense muy bien la digitación que estoy haciendo. Nada más hacia afuera, yo les voy a indicar cuando sea para adentro. Mientras no diga, es para afuera. Entonces volvemos, Si bemol, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La, y Si bemol de nuevo. Vamos con la siguiente octava. Si bemol, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La, Sol, La, y Si bemol hacia adentro. Tenemos ahí la escala. Ahora la vamos a tocar completa. Repítenla junto conmigo, lentamente. Ya quedó la escala completa en notas sencillas. Repítanla hacia arriba y hacia abajo. Con más velocidad cada vez. Perfecto. Ahora podemos pasar a las notas en intervalos de tercera. Que es cuando usas dos dedos nada más. Eso significa, no se metan mucho en rollos. Vamos a volver a empezar. Igual, son las mismas notas. La base, Si bemol. Do, Re, Mi bemol. Fa, Sol, La, Si bemol. Ahí quedó. Vamos a continuar. Si bemol. Do, Re, Mi bemol. Fa, Fa. Vamos a darle aquí para adentro, que es la nota de Sol. Luego afuera, nota de La. Y luego otra vez hacia adentro, nota de Si bemol, para completar la octava. Y ahí tienen las dos octavas. Recapitulemos. Ahora vamos con la escala de Do. Primero, notas sencillas. Recuerden, digitación. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos con las terceras. Comenzamos. Do, Re, Mi, Fa, Sol. La, La, Si, Do. Y ahí está. Ahora vamos con la escala de Mi bemol. Comenzamos. Notas sencillas. Mi bemol. Fa. Sol. La bemol. Si bemol. Si bemol. Do. Re. Mi bemol. Y ahí quedó. De nuevo. Ahora vamos con las terceras. De nuevo aquí. Mi bemol. Mi bemol. Fa. Sol. La bemol. Si bemol. Do. Re. Mi bemol. Ahora vamos con la escala más completa de este acordeón. Así es el tono de Fa. Vamos a irnos primero aquí en la nota más baja. El follo hacia adentro en este botón. Nota de Fa. Mismo botón hacia afuera. Nota de Sol. La. Si bemol. Do. Re. Mi. Y Fa. Ahí está. Continuamos. Fa. Sol. La. Si bemol. Do. Re. Mi. Y Fa. Y ahí tenemos completas las dos octavas. Ahora nos vamos a intervalos de terceras Otra vez aquí este botón Hacia adentro El mismo hacia afuera Fa Sol La Si bemol Do Re Mi Y Fa Tenemos esto Continuamos Fa Sol La Si bemol Do Re Mi Terminamos en Fa S Ahora viene la escala más difícil Pero es mi favorita ¿Por qué? Porque tiene unos sonidos muy característicos Que si tú escuchas una canción Aunque no sabes en qué tono está Puedes saber que es esta escala Ya sea en cualquier acordeón Sol, fa, lo que sea Pero es por las posiciones que se sienten Ya te imaginarás cuál Es la que queda Es la de la bemol Vamos a empezar Notas sencillas Igual Notas La bemol Si bemol Do Re bemol Este es hacia adentro Mi bemol Fa Sol La bemol Y ahí lo tenemos Ahora vamos a las terceras Aquí es un poco más complicado Porque tenemos que combinar Adentro hacia afuera Y adentro hacia afuera Pero es la belleza de esta escala La verdad que sí Vamos a comenzar La Bemol Hacia afuera Luego estos dos Hacia adentro Que viene siendo Si bemol Luego con estos dos Sin soltar este Anular Vamos a colocar el meñique acá Y esta nota va a ser la de do Que sería Luego sigue Re bemol Vamos a aplastar esta Y vamos a tirar el meñique hasta acá Hacia adentro Así Es un poco complicado Pero no tienen que hacerse los dedos Ellos son una indicación Pero es así Luego Viene Mi bemol Vamos a tocar Acá Hacia afuera Fa Este Hacia afuera Sol Va a ser estos mismos Pero hacia adentro Y luego La bemol Es acá Hacia afuera Recapitulando Es Afuera Adentro Afuera Adentro Afuera Afuera Adentro Afuera Hasta aquí el video de hoy amigos Lamento que ha sido un poco largo el video Pero tenía que explorar Todas y cada una de las escalas De la cordón de Fa En sus respectivas posiciones Diferentes que se utilizan Y todavía hay mucho más que descubrir Solamente hice las octavas Que se podían completas Pero las escalas Pero las escalas pueden avanzar más Sin necesariamente A completar la octava Pero si ustedes lo pueden ver más adelante Viendo que notas son las de cada Acople de terceras O de sextas E ir viendo En las notas que tengan Apuntadas en un dibujito De la cordial Y ustedes mismos pueden descubrir Cuáles son las que siguen También cuando están sacando canciones Eso se va acostumbrando poco a poco Pero yo creo que esto Es lo básico Con lo que pueden empezar Y ir hasta muy lejos Ahí nos vemos amigos Deja tu like Como siempre se los pido Y su comentario Me ayudan muchísimo Para saber Qué va a ser lo que viene Ahí nos vemos Recuerda que el límite El límite solo lo pones tú Nadie más Adiós Adiós